Estamos cumpliendo con la actividad número 52 del calendario electoral. Están partiendo 40 coordinadores electorales a los diferentes municipios, a los 54 municipios, para contactarse con los notarios y entregarles los memorándum de asignación para que los notarios puedan notificar a los jurados electorales que han sido sorteados el día 5 de febrero y que además ha sido publicado en los diferentes medios escritos el día domingo 7 y ahora lunes 8 están cumpliendo la actividad llevando dichos memorándum para todos los jurados al nivel del departamento de Santa Cruz que hubieran sido sorteados y como ciudadanos tienen el derecho y la obligación de poder cumplir con el proceso de la democracia. En ese sentido los coordinadores van a desarrollar tres actividades, entrega de los memorándum, verificación de los recintos y la capacitación que corresponde dentro del proceso electoral. Gracias. 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 Gracias.